Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero aportar 10 ejercicios para que podáis proteger vuestros hombros, para que podáis potenciar vuestros hombros y sobre todo para que los podáis trabajar en casa y podáis evitar lesiones. Digamos que son los ejercicios que yo más practico y son, digamos, los que más me gustan también. Así que, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña fundamentación teórica y después directamente os voy a enseñar los ejercicios que yo más practico y los ejercicios que os recomiendo que hagáis. Sin más, ¡vamos a ello! Bien, básicamente con este trabajo vamos a buscar tres cosas. En primer lugar, potenciar todo lo posible la acción del serrata anterior, que es un grupo muscular que cuando se encuentra débil crea disfunción en la escápula, como ya dije en este vídeo. En segundo lugar, potenciar todo lo posible la acción del trapecio medio y la acción del trapecio inferior, que suele ser bastante más débil que la acción que provoca el trapecio superior y con ello provocamos malas posturas, descompensaciones... En fin, os recomiendo que veáis este vídeo para poder completar esta información. Y en tercer lugar, potenciar todo lo posible la acción de rotación externa del hombro, que es la acción más débil que este grupo muscular puede realizar. Lo que buscamos es compensar la fuerza de rotación interna, que trabajamos tanto con presbanca, dominadas, premilitar y en definitiva con la mayoría de ejercicios, con la acción de rotación externa para poder evitar lesiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con este trabajo? Vamos a conseguir mejorar nuestra postura y compensar ciertos grupos musculares y vamos a conseguir proteger nuestros hombros y evitar el riesgo de lesión cuando trabajamos en el gimnasio. Todo ello lo vamos a lograr trabajando en casa, sin ningún tipo de material específico y de una forma bastante sencilla. En el vídeo anterior, ya aporté una pequeña herramienta para que pudiéramos cuantificar con cuántos kilos estamos trabajando en función de la goma elástica que estemos utilizando. Es una pequeña hoja de cálculo, es un Excel y es importante que lo utilicemos para ver si estamos mejorando, para ver si estamos empeorando, para ver cómo programamos el entrenamiento con la carga con la cual queremos trabajar, etc. Importante, buscamos trabajar concretamente unos grupos musculares muy específicos. Entonces, elegiremos una intensidad, elegiremos una carga, con la cual únicamente nos enfaticemos en esos grupos musculares. No interesa que compensemos con otros grupos musculares y con ello le quitemos trabajo a los que sí son importantes. Como he comentado antes de forma muy breve, normalmente enfatizamos muchísimo el trabajo en la rotación interna del hombro y el trabajo en la porción superior del trapecio. Por el contrario, prácticamente nunca trabajamos correctamente la rotación externa del hombro y prácticamente nunca entrenamos la porción media e inferior del trapecio. Entonces, mi consejo personal es que guardemos una relación de 2-1 o de 3-1 en cuanto al trabajo de rotación externa y trapecio medio y trapecio inferior respecto a la rotación interna y porción superior del trapecio. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilo que levantes tendiendo a la rotación interna o trabajo de activación del trapecio superior, lo compensemos levantando entre 2 o 3 kilos de rotación externa o trabajo de trapecio medio y trapecio inferior. Como ya comenté en este vídeo, hay un ejercicio que me gusta muchísimo para trabajar todo esto de forma conjunta. Es el YTWL más I. Personalmente, es un ejercicio que trabajo con mucha frecuencia y es un ejercicio que siempre suelo incluir en mi rutina de entrenamiento. Ahora, como es obvio, necesitamos discos, necesitamos un banco y con estos ejercicios quiero que principalmente lo trabajéis en casa y que no tengáis problema para trabajar de forma correcta a vuestros hombros y poder protegerlos. El trabajo de rotación externa es muy importante, como es obvio, para fortalecer la rotación externa del hombro. Ahora, normalmente se suele trabajar bastante mal. Vamos a quedarnos con una clave para que empecemos a trabajarlo de forma adecuada. La regla del 30-30-30. En primer lugar, la goma o banda de resistencia se va a encontrar en oblicuo alineada con las fibras del infraspinosa y el redondo menor y aproximadamente se encontrará a 30 grados. En segundo lugar, colocaremos una toalla o una sudadera que aproximadamente mantenga nuestro hombro en 30 grados de abducción. Todo el raro tenemos que intentar pegar nuestro hombro para sujetar esta sudadera. Y en tercer lugar, el hombro vamos a adelantarlo aproximadamente 30 grados también. Es decir, que en lugar de mantenerlo atrás, lo que haremos será mantenerlo también a 30 grados adelantado. 30 grados de inclinación con la goma, 30 grados de abducción y 30 grados de adelantamiento del hombro. Bien, mantenemos la mano neutra y lo que buscamos es trabajar específicamente en la rotación externa del hombro. Porque de esta forma mantenemos todo el rato el hombro, el brazo pegado hacia esta sudadera y disminuimos la acción del delto y desmedio y no compensamos tanto el gesto. Es decir, que trabajamos específicamente en los rotadores del hombro. Con este ejercicio enfatizamos muchísimo el trabajo en el trapecio medio. Es un ejercicio fantástico para fortalecer la rotación escapular. Se llama band pull apart y yo personalmente lo practico con muchísima frecuencia. Básicamente consiste en coger una banda de resistencia, cuanto más juntemos las manos mayor será la intensidad y cuanto más las separemos menor será la intensidad y lo que hacemos es forzar una extensión horizontal con el hombro. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que intentar llevar el pecho a la goma y no simplemente llevar la goma al pecho. Nuestro trabajo tiene que focalizarse principalmente en el trapecio medio. Es decir, tenemos que intentar retraer las escápulas todo lo posible. Como digo, no simplemente llevamos la goma al pecho sino que intentamos llevar el pecho hacia la goma. Por supuesto, las planchas con desplazamiento son un muy buen ejercicio para trabajar y potenciar el core. Ahora, nuestro objetivo es utilizarlas para trabajar y potenciar el serrato anterior. Bien, en este vídeo ya os hablé sobre cómo se realizaban, algunos consejos para trabajarlo, para potenciarlo y básicamente lo que vamos a hacer es colocarnos en una superficie que sea deslizante o que simplemente pueda rodar y apoyaremos los entrebrazos en el suelo para realizar un gesto similar a una sierra. Entonces, nos iremos hacia adelante y nos iremos hacia detrás para aumentar de esta forma la intensidad en este tipo de trabajo. Como es obvio, para muchas personas este tipo de trabajo va a ser demasiado intenso para hacerlo de primeras. Entonces, una buena opción es simplemente practicar los deslizamientos apoyándonos en una pared. Es decir, apoyamos los antebrazos y lo que hacemos es deslizarnos regulando de esta forma y con la pared la intensidad. Un buen consejo también consiste en colocarnos una banda de resistencia que se sitúe entre ambos antebrazos y que lo que intenta es cerrar los antebrazos durante todo el gesto. Básicamente porque a la vez, a pesar de trabajar el cerrado anterior y asegurar la intensidad con esta pared, lo que tenemos que hacer es forzar la acción del trapecio y forzar y mantener la adaptación escapular durante todo este gesto. El siguiente ejercicio del cual os quiero hablar es el Faith Pull. Hace un tiempo ya hice un vídeo comentándoos todo sobre la técnica, comentando cuáles eran los errores más comunes, cómo teníamos que colocarnos, sus beneficios y sin duda este ejercicio se puede hacer de una forma muy sencilla simplemente utilizando en nuestra casa una banda de resistencia. Simplemente lo tenemos que colocar en cualquier estructura, ya sea el marco de una puerta, ya sea una barra de dominadas, en fin, lo podemos colocar en cualquier parte. Y únicamente lo que tenemos que hacer es, como expliqué en el vídeo que os acabo de mencionar, traccionar de la goma hacia nuestra cara forzando una retracción escapular y además forzando una rotación externa del hombro. Es un ejercicio muy completo. Como digo, traccionamos simplemente de la goma hacia nuestra cara. Además, también me gusta bastante realizar este ejercicio de forma unilateral. Este ejercicio se llama Faith Pull unilateral o también llamado como arquero. ¿En qué consiste? En, cogemos la goma con ambas manos, estabilizamos este hombro y tratamos de que se mueva lo menos posible y con la que nos queda libre tratamos de traccionar de la goma igualmente hacia nuestra cara. Nos sirve para estabilizar el hombro y para trabajar la rotación externa y la retracción escapular de forma unilateral. Es decir, que mientras uno estabiliza, la otra se retra de forma adecuada para realizar el Faith Pull de manera unilateral. Bien, este ejercicio me gusta básicamente por dos cosas. En primer lugar, porque es muy fácil regular la intensidad. Es decir, simplemente podemos cuantificar cuánta carga estamos usando con el broma que ya expuse y además ajustar muy fácil el peso o la carga con la cual estamos trabajando. Y sobre todo, es que no nos desestabilizamos a nivel de zona central. Cuando trabajamos con dos manos es muy fácil que tengamos que compensar con el cuerpo hacia atrás porque no tenemos suficiente fuerza como para mantenernos en una posición que es neutra. Este ejercicio es muy bueno para potenciar específicamente la acción del trapezo inferior. Digamos que corresponde a la hilatina del ejercicio YT-WLMASI que ya expliqué en este vídeo. Simplemente consiste en atar una banda de resistencia a cualquier soporte, picaporte o lo que sea y realizamos una extensión sagital con el hombro tratando de retraer la escápula y traccionar con fuerza hacia atrás intentando llevarla tan lejos como sea posible. De esta forma activamos mucho el trapezo inferior. Este ejercicio, al igual que el anterior es muy interesante porque nos permite trabajar de forma muy concreta la acción del trapezo inferior además también la rotación externa pero sobre todo es que nos permite hacerlo trabajando muy poquito la acción del trapezo superior. Esto es muy importante sobre todo si ya tenemos cierta sobreactivación. Este ejercicio son las Ws de trapezo que consiste simplemente en coger una banda de resistencia mantener los codos pegados y traccionar de esta banda de resistencia intentando simular una W. Digamos que este ejercicio correspondería con la W del ejercicio que ya expliqué de YT-WLMASI. Este ejercicio va a ser muy bueno para enseñarnos y automatizar el gesto del press banca press banca que normalmente solemos realizar bastante mal. Básicamente vamos a coger una banda de resistencia en nuestra casa vamos a generar bastante tensión y lo que haremos será simular un gesto muy parecido al del press banca cuando lo realizamos en el gimnasio de forma adecuada. ¿Por qué es tan importante? Porque la banda de resistencia nos va a enseñar a simular el gesto de romper la barra es decir, simular el gesto de rotación externa del hombro. Además vamos a trabajar directamente en la retracción escapular y aprender a llevar el pecho a la goma y no directamente la goma al pecho. Todo esto lo que hará será potenciar específicamente nuestro trabajo de press banca y cuando lleguemos a realizar ese ejercicio simplemente tendremos que automatizar el gesto que ya tenemos que hacer. Romper la barra como ya expliqué en el vídeo sobre el trabajo de press banca retraer la escápula llevar el pecho hacia la barra y además trabajaremos de forma muy segura. Simplemente si nosotros intentáramos llevar la goma hacia el pecho en un gesto de rotación interna y no en un gesto de rotación externa nos podemos dar cuenta de que no vamos a poder y por eso es un trabajo que no es correcto. Este ejercicio se llama Push Up Plus y es un ejercicio muy bueno y muy completo para trabajar el serrata anterior. Con él podemos ayudar a eliminar ciertas disfunciones como son la escápula alada y como digo es muy importante para trabajar el serrata anterior. Básicamente consiste en realizar un gesto similar a los fondos en el suelo pero nos intentamos separar todo lo posible del suelo para activar todo lo posible el serrata anterior. Bien, podemos realizarlo como primer nivel de intensidad en la pared y simular ese gesto de separarnos todo lo posible de esta o para mayor intensidad podemos realizarlo directamente en el suelo. Una forma muy buena de poder lastrar o poder aumentar la intensidad sería por supuesto utilizando bandas de resistencia. Es decir, el primer nivel de intensidad sería en la pared nos intentamos separar todo lo posible de esta o en el suelo para una intensidad bastante mayor. Bien, hay dos gestos que tenemos que tener siempre en cuenta y es que cuando tengamos las manos apoyadas tenemos que intentar separarlas todo lo posible aunque no se muevan pero tenemos que empezar en separarlas para una mayor activación y como he dicho antes nos interesa separarnos y pensar en separarnos todo lo posible de la pared o todo lo posible del suelo. Normalmente si alguno de vosotros ya está lesionado del hombro y estáis viendo este vídeo tengáis algún tipo de gesto o alguna limitación para realizar algún tipo de gesto con este grupo muscular. Bien, hace ya un tiempo hice un vídeo en el cual le enseñaba alguna técnica para movilizar específicamente estos gestos que tenemos limitados y para poder mejorar la movilidad en estos gestos tan específicos. Básicamente podemos utilizar una banda de resistencia que nos enrollaremos en la articulación que tenemos afectada en este caso concreto van a ser los hombros y lo que vamos a hacer es basarnos en la hiperemia reactiva y en el centrado articular temporal para conseguir una mayor movilidad. Bien, no quiero extenderme demasiado en esta técnica porque ya tengo un vídeo hablando de ella pero sí que es importante que la recordemos porque os va a ser de una gran utilidad sobre todo si tenéis cierta limitación sobre todo si tenéis ya cierta molestia de esta forma vais a poder mejorar de una forma muy sencilla y de una forma muy rápida. Os recomiendo que le echéis un ojo a este vídeo. Un ejercicio muy bueno que siempre utilizo para entrar en calor y que sirve para movilizar toda la cintura escapular de forma completa son las dislocaciones con bandas de resistencia. Simplemente sujetamos otra banda de resistencia y lo que hacemos es realizar dislocaciones hacia atrás y hacia adelante pudiendo regular la intensidad. Si queremos añadir mayor intensidad simplemente tenemos que coger la banda de resistencia juntando un poquito más las manos. Como digo, nos permite un trabajo de movilidad de cintura escapular de una forma muy interesante. Bueno compañeros, estos son los 10 ejercicios que más utilizo para trabajar estos aspectos de forma específica. Trapecio medio, trapecio inferior, serrota anterior, rotación externa y sin más, espero que podáis sacar mucho partido pero sobre todo que podáis evitar muchísimas lesiones si lo podáis hacer en vuestra casa. Si os ha gustado, pues como siempre digo agradezco un montón vuestra manita arriba de esa forma seguiré haciendo más vídeos de este tipo y bueno, sin más comentaros que estoy muy agradecido por todos vosotros porque ya somos prácticamente 350.000 en este canal. Una cifra que sin duda mi vida me hubiera podido imaginar y de la cual estoy muy orgulloso. De verdad, muchísimas gracias.